Música Ulises Núñez se graduó de la Escuela Secundaria Santiago de Veraguas en 2013 con uno de los promedios más alto en Panamá. Casi renunció a su sueño de estudiar Ingeniería Aeroespacial en Estados Unidos. A pesar de su éxito académico, no ganó una beca universitaria para estudiantes de Ciencia y Tecnología y quedó devastado. Porque yo desde que tenía cuatro años yo quería ser astronauta y entonces quería ir al espacio y quería ver qué hay afuera. Y entonces cuando me di cuenta, cuando llegué a secundaria, yo pensé, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Porque todos tenemos que trabajar, es parte de la condición humana. Entonces, mejor, si hay algo que tengo que hacer todos los días, todo el tiempo, es mejor que lo disfruten. Núñez pensó que su sueño de estudiar Ingeniería Aeroespacial no sería una realidad, hasta que su madre recibió una llamada que lo cambiaría todo. Fue de Juan Carlos Varela, ex alumno de Georgia Tech en la promoción 1985 y ahora presidente de Panamá. El hoy mandatario le ofreció financiar totalmente la beca de manera que pudiera asistir a Georgia Tech. Y desde entonces ha trabajado muy duro para alcanzar su sueño. He estado trabajando en misiones espaciales, en operaciones de misiones espaciales. Como si yo tengo un satélite en el espacio, como yo uso, como yo armo itinerarios para que usando estaciones en tierra yo le hable a ese satélite. Y yo me comunique con él y yo le mande instrucciones y recupere información. Destacarse en el Georgia Tech no es fácil, pero para Ulises no hay barreras. En promedio se recomienda que las personas pasen por lo menos tres horas a la semana, tres horas por cada hora de crédito que se registren. Las personas acá se registran entre 14 a 17, 18 horas de crédito cada semestre. Entonces eso quiere decir que aparte de las clases las personas tienen que pasar por lo menos entre 40 y 60 horas a la semana solamente en estudiar. Eso es mucho más que un trabajo de tiempo completo. Cuatro años después de haber pisado por primera vez el campus de Georgia Tech, Ulises ha cumplido su sueño, graduarse. Hubo mucho esfuerzo, muchos sacrificios, muchos desvelos, muchas veces que vi el sol subir en este mismo edificio, muchas veces que esas cosas pasaron y no, pero todo valió la pena.